Desde que la activista Edwin Altamirano salió de prisión en junio pasado, decidió organizarse con otros excarcelados para conformar el colectivo de artesanos azul y blanco, con el propósito de elaborar y vender productos elaborados con sus propias manos. Es vender lo que es el trabajo que hacemos en artesanía, que son pulseras, chapas, llaveros, adornos y otras cosas que también vendemos. Sin embargo, Edwin denuncia que por su condición de opositores al gobierno, constantemente son víctimas de amenazas por parte de oficiales de policía. El día domingo la policía llegó hasta casi adentro de la iglesia a amenazarlo, decirle que lo estaban esperando nosotros afuera porque le iban a demostrar quiénes eran ellos y que iban a desaparecerlo totalmente. Este grupo de excarcelados decidió denunciar su situación ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Pablo Cuevas, representante de esta organización, manifestó a la voz de América que el asedio de las fuerzas de seguridad viola los derechos civiles de estos ciudadanos. Conociendo el modus operandi del partido de gobierno, aquí no se mueve una hoja partidaria. Si el máximo líder, que es secretario político, que es presidente, etc., etc., diera la orden. Esta es como una política de Estado. Mientras tanto, funcionarios estatales insisten en que el gobierno del presidente Daniel Ortega respeta los derechos ciudadanos de los opositores. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Concluido con la ceremonia de presentación.